Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. Mientras que el precio de las criptomonedas y en concreto el de XRP se mantiene en este rango, y al parecer lo estará durante los próximos días, estas noticias nos dan la imagen de un futuro brillante. La SEC intenta bloquear una orden judicial. Neum presenta una alternativa a SWIFT. Zelensky legaliza las criptomonedas, Paris Hilton se asocia con el sandbox, y Telo se une al metaverso de Blacktopia. La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos continúa luchando contra la orden de la jueza en su demanda en contra de Ripple. La jueza federal, Sarah Nedburn, le ordenó a la SEC que entregue los borradores y correos electrónicos relacionados con un discurso del 2018 de William Hinman, exdirector de la División de Finanzas Corporativas de la Comisión. En el discurso Hinman declaró que Ethereum no era un valor. Recientemente la Fuerza Analizadores negó la moción de la SEC para impedir que Ripple use la defensa de notificación justa. La Fuerza Analizadores también negó la moción de Brad Garlinghouse y Larson para desestimar su caso. Ahora, en una nueva moción, la SEC argumenta que la desestimación por parte de la Fuerza Torres de la moción de Garlinghouse y Larson les da un margen adicional para no divulgar los documentos de Hinman. La SEC presentó una carta alegando que la decisión de la Fuerza Torres sobre la moción para desestimar hace que los documentos internos de la SEC, incluidos los correos electrónicos de Hinman, y las notes de Estabrook, sean irrelevantes y que la SEC no debería tener que divulgarlos. En la carta, la SEC escribió, la Fuerza Torres sostuvo que la SEC no necesita probar que los demandados individuales ignoraron imprudentemente que las ofertas y ventas de XRP violaron la Sección 5 de la Ley de Valores de 1933. En segundo lugar, la Fuerza Torres rechazó el argumento de que la SEC debe demostrar que ellos sabían o ignoraban imprudentemente que las acciones de Ripple eran de alguna manera impropias. A la luz de la orden de la Fuerza Torres, está claro que los documentos internos de la SEC, que reflejan el pensamiento de su personal sobre XRP, Bitcoin, Ether o cualquier otro activo digital, no tienen relevancia para el conocimiento de los demandados individuales. Los documentos no públicos de la SEC no pueden arrojar luz sobre si los demandados individuales sabían o ignoraron conscientemente los hechos que constituyen la supuesta violación de Ripple. La SEC argumenta que el fallo de la Fuerza Torres deja en claro que sus documentos internos son irrelevantes. Por ahora, esta es la posición adoptada por la SEC. Si bien el precio de XRP no puede aumentar significativamente hasta que se resuelva el caso judicial, los socios de Ripple continúan ampliando su red. Por ejemplo, el 16 de marzo, Neum, un líder mundial para el movimiento de dinero, presentó una nueva solución de pagos de corretaje que ofrece a las instituciones financieras internacionales un método más rápido y rentable para liquidar transacciones en corredores seleccionados de los Estados Unidos, para permitir a los clientes invertir fácilmente en acciones. En comparación con las transacciones líquidas a través de la red de los pagos internacionales de SWIFT, Neum reduce los costos de liquidación para las instituciones financieras hasta en un 90%. Hasta ahora, la liquidación de transacciones para las instituciones financieras que prestaban servicios a estas corredurías a través de redes de pagos heredadas era costosa y lenta. Ahora, con Neum, las instituciones financieras tienen la oportunidad de reducir drásticamente los costos y pasar esos costos a los clientes o aumentar sus ingresos. Neum es un moderno líder mundial para el movimiento de dinero. Brinda a los bancos, proveedores de pago y empresas de cualquier tamaño acceso a servicios globales de pago y emisión de tarjetas. Con la plataforma Neum, las empresas pueden pagar en más de 100 monedas a más de 190 países, 85 de los cuales en tiempo real. Los fondos se pueden recibir en 27 mercados. Neum cubre 11 de las jurisdicciones del mundo, lo que permite pagos globales fluidos y una integración rápida independiente de la localidad. Neum fue nombrada entre las empresas de alto crecimiento de Asia-Pacífico por el Financial Times y la mejor plataforma de pago de empresa a empresa en el 2021. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, legalizó las criptomonedas en el país promulgando un proyecto de ley sobre activos virtuales, en medio de un frenesí de donaciones de activos digitales para apoyar la defensa del país contra la invasión rusa. La ley determina el estado legal, la clasificación, la propiedad y los reguladores de los activos virtuales, además de establecer los requisitos de registro para los proveedores de servicios criptográficos. Ucrania ha recibido al menos 100 millones de dólares en donaciones de cripto durante las últimas tres semanas de personas que quieren apoyar su defensa y ayudar a financiar los esfuerzos humanitarios. Paris Hilton, su avatar y su amor por todo lo relacionado con la moda, la música y los animales ingresan al Sandbox para atraer su comunidad y su líder en el metaverso y el crecimiento de los activos de tierras virtuales. La empresa tiene alianzas con más de 200 celebridades y empresas. Estoy muy emocionada y honrada de ser parte de este importante momento para el Sandbox, dijo Hilton. Creo firmemente en el metaverso y en la forma en que las tecnologías de la Web 3 están empoderando a los creadores, jugadores y artistas. Hilton es una de las celebridades más conocidas del mundo. Es propietaria de más de 1500 tokens no fungibles, habiendo empezado su colección desde principios del 2020. Prepárense para visitar su nuevo palacio en el metaverso. La cadena de bloques de Telos se ha convertido en un inquilino virtual de Blacktopia y ya se está organizando para hacer que este espacio funcione bien. Blacktopia es un metaverso descentralizado respaldado y construido sobre Polygon. Es un rascacielos de realidad virtual descentralizado compuesto por 21 niveles. Actúa como un centro para que los usuarios tengan acceso a información criptográfica y contenido inmersivo en un solo lugar. Telos es una cadena de bloques de la capa 1 de tercera generación que ha estado ejecutando contratos inteligentes de bajo consumo desde el 2018. Es super eficiente y es una de las razones principales por las que las aplicaciones descentralizadas de la Web 3 pueden ofrecer transacciones instantáneas. Telos es capaz de entregar de manera sostenible cientos de millones de transacciones casi sin cargo por día, antes de que ocurra cualquier fragmentación o acumulación. El metaverso necesitará de este nivel de capacidad para prosperar. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este vídeo, por favor, denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.